¡Apa! Buena a todos gente, bienvenidos a la Gaming House A la fucking Gaming House ¿Me entiendes o no? Saluda, Pato ¿Mariconprendes? Estoy aquí con el ruso, saluda Hola, ¿qué tal? Con el señor Domingo, saluda Y con el señor Pollo Verá que polla Verá que lo lea ¡Ay, hijos de puta! Han matado a Kenny Robert Vamos a durar bastante Nosotros estamos viviendo G-Fuel Con Brugal Si conmigo pasas el rato Me dice un viejo Porque le he llevado tarta y tal Me dice Me dice macho, es que yo el dulce no me sienta bien Y tal Y ya Pero que los Gintoni macho no me pasa nada Eso me siento de puta madre Nos ha jodido ¿Qué ha hecho, cabrón? Me haría el viejo ya por 60 o 70 años ¿Por qué se debe doble? Ah, vale, ya sé lo que pasa No te entras, ¿eh? Bueno, ¿habéis puesto en las redes sociales o no? En ese, en él yo estoy Yo mientras estoy estudiando De hostias ¿No va, Klein? Entramos, ¿eh? Estamos en el avión Y conmigo pasas el rato No tienes ni ideas Déjate más el micrófono Que se tarda mucho en oírte ¿Dónde? Yo creo que... Por aquí Si ahí no llega el avión Vamos al hipocalipoca Pero que no llegas, muchacho Llegas de sobra Venga, una, dos y... Tres Lo que diga, Ruso Madre mía, pero ¿a dónde? Mira, el sembrado es el grande Que hay como un pueblo Mirando como para nosotros hay unas casas Así, hay dos casas grandes y tres pequeñas ¿La veis? Sí, 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 ahora En medio del sembrado, en la de la carretera En las rojas, ¿no? Vale, yo voy a las otras Sí, la roja, exactamente No, vosotros no habéis tirado la marca No, la marca no ¿Entonces qué polla? ¿Ponéis marca? No, la marca la ha puesto el ruso Puto ruso de Rusia ¿Vos habéis tirado en donde la habéis helado? Pues a la marca En serio, tío Bueno, por lo menos aquí no hay nadie Pues claro que no, chorra Claro que ahí tampoco Mira, ahí está bollata aquí plantada Ah no, que son lechugas Es que el agazo me pega esto, ¿no? Sí Sí, a mí también Pero eso es el juego, servidor o algo Sí, sí, conmigo Vale, 27, 27 cascos aquí 27 mochilas Vamos a lo que tú digas No moro, pio que va a estar el capitán del equipo, ¿no? Pero, ajá ¿Cuánto voy a tardar en morir? Un segundo Puto manco, ¿eh? ¡Ojo! No pasa nada En esta vida no puedes ver Tanta gente buena jugando Claro Ojo, polloca No te molestas Bueno, hay mochilas Hay mochilas y cosas por ahí arriba, ¿eh? Algo tiene que haber, ¿no? Aquí hay una escopeta, por si acaso Dios, que no tengo Pero, ¿a dónde estáis, hijoputas? ¡A la madre que me parió! He ido a la marca Vamos a juntarnos, pollo, con ellos Este ha tomado por culo yo también, ¿eh? O sea, yo no estoy ni donde está... Ve a ver el YouTube, ve a ver... Si hay alguien viéndonos Tú no tienes que estar pendiente de eso, hombre Sí Sí, hombre, sí El espectador es cero Bien, vamos bien Claro, claro Si es que es normal Tú no tienes que mirarnos Bueno, hombre ¡Polloca! Mi polla con la boca Ha muerto, ha muerto Pascal, que va Vamos ¿Halú, te noto todo ruso? Pa' acá, no Pero digo, como si os he juntado, pues yo que sé Dile a la Alicia, por lo menos... A la Alicia, no se llama Alicia, ¿no? No, o sea, ya está gilipollas ¿Cómo se llama, Rocco? No me llama Alicia ¿Alicia? Sí, Patricia se llama mi hermana, tío Ah, eso, eso Dile que se meta, por lo menos, a vernos, ¿no? ¿Está viéndonos? Ah, que está viéndonos ¡Hola! No lo sé, no lo sé ¿Qué sí podía hacer? Mendigando, mendigando espectadores, monopio A ver ¿Verdad que polla? Aquí entra el ruso, pero seguro que se ha dejado algo, verás Toma Una medilla por ocho ¿Qué no? ¿Cómo está el círculo? ¡Buah! Yo, chicos, diría de ir Aquí ¿Veis la marca? Ahí, por ahí Por ahí va a cerrar, ¿eh? Claro, monopio ¿Ahí? ¿No lo hagas o no? No sé Ah, no lo veo Es que ahora mismo estoy... Igualmente vamos para allá y nos juntamos contigo, Domingo Que estamos más o menos... Cerca ¿Dónde está el puto Domingo? Ah, que el puto Domingo está ahí, he tomado por el culo Mira dónde ha quedado el paquete He ido a la marca De verdad Cosa que nunca suelo hacer, pero... Esta vez... ¿Vamos a ganar o no? ¿Cómo ganar tomando G-Fuel? Oye, G-Fuel, si nos ves en este vídeo no puedes patrocinar, ¿eh? Te damos... Te damos permiso, ¿eh? Para que nos mandes unos G-Fuels de puta madre Y... Y nosotros los probamos Y que pin, que pan Tienes para tomar cachitos Mosquito de mierda Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Parece que hay un coche ahí en la carretera Al lado... Tiene un todoterreno Si te estás acercando a mí, te acerques a mí Sí, 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 te estoy viendo O sea, de la marca Ahí hay un todoterreno Ah, mira, el pollo va con un coche también ¿Dónde? Oye, atrás, aquí hay coches que no parten El pollo estará muteado y se dará cuenta cuando acabe la partida Ah, que no me estáis escuchando No, gilipollas Si es que lo sabíais, ya es que eres un puto manco Os recojo Recójame, venga ¿Dónde estás? Voy a luchar esto Recójame, puto faro Antes tenemos otro coche, eh... Voy a darme un rodeo por el lúteo a ver si hay gente Sí, si no Entonces, domingo, las casas donde la marca que he puesto ya has caído tú, ¿no? Ok, ahí ya está todo, mira Si no está rojo No está luteado, ¿no? Ajá No está rojo Si eso da igual Si el rojo es para que no lo pierdes de vista y luego se va No, pues no había nada Ya que es rojo ¿Por qué lo has luteado ya? ¿El rojo? ¿El rojo? ¿O recojo? Rojo, rojo, recojo, rojo, rojo Sí, sí, sacó el rojo de pollo, recojo ¿Recojo, recojo? Sí, 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 estoy aquí de tu lado, sé que de tu lado ¿Ojo, ojo? Este aquí de tu lado, pollo Para, para, frena, puto manco ¿Te da puto manco? Luteamos esto Madre mía Ah, si eso ya está mirado, tú Te ha faltado Te ha faltado para pillar a la amiga Vamos ahí, apuesta, falta poco Vamos, venga, montar Para montar el puto coche Espera, espera Vamos cada uno en un coche con dos cojones Claro, hombre, los... Aquí tú fagas un furio Yo voy con Domingo, yo voy con Domingo ¿En la buena carrera? Con pollo, con pollo La madre que me parió ¿Qué había hecho? Pues casi me pilla ¿Se cortó por medio? Sí, claro Feliz de los cuatro Yo te acepto el trato Bueno, chico, acá y mira por ocho, ¿eh? ¿Dónde, dónde? Alegro por ti, campeón Eres un fucking noob que te cagas Y un botiquín de los buenos Dos que de primer auxilio y caco por tres Se lo quitar del tío Vayan tontos, vayan tontos No, si aquí no hay nada Nada, nada Ni mierda en las tripas, ¿eh? Bueno, yo por lo menos tengo ya nada por cuatro Bueno, ¿cuándo coño van a hacer Que el personaje este sea menos ortopédico? Si puedo asaltar Ojo, que ya va SCAR El CAR 98, ¿no? Claro, te lo he dicho ¿Qué alegría? No, he entendido, he entendido CAR SCAR L Eh, coche, 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 coche Viene pa' acá directo, ¿eh? Viene pa' acá directo, ¿eh? ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Eh, no, no sé 285 205 ¿Enfocado? Vale, eso va Ya sabes, con nosotros no se juega Tonterías las justas Bueno Bueno, yo me voy a poner a hacer lloso, ¿vale? Me voy a poner a hacer una hormigonera ¿Por qué no cogemos el coche y nos tiramos pa' allá como perras? Venga, vamos pa' allá como perras Espera, espera, Domingo Que estoy aquí, que estoy... Ojo, que hay una... Que está afuera, que está afuera Que se ha bajado, que se ha bajado Que se ha bajado Bueno, ¿ese qué quiere? ¿Ese qué quiere? Que le inflemos a hostias, claro Dale hija de que me he dado Fuera de combate, uno No tengo que disparar, macho Tengo una UCI de mierda Muerto uno He dejado fuera de combate, uno He dejado fuera de combate, uno He dejado fuera de combate, uno Móntate, móntate, corre, móntate Estamos luteando No, cabrón, hijoputa Espérate, vamos a matarle y ahora venimos Píllale, píllale, píllale La ha pillado, hijoputa Ojo Ojo, me ha dejado fuera de combate Claro Domingo, sálvame Claro Corre, muévete, muévete Va a coger el coche este Muerto, muerto, muerto Vale, vale, sálvame, sálvame Sálvame, sálvame, sálvame Sálvame, sálvame, por favor Sálvame, madre, hijoputa Tengo dos... Tengo un kit de primeros auxilios, eh Partido Domingo Y yo también, campeón Vale, vale Vámonos 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 Ya has pillado uno, ¿no? No, al shift He pillado uno Me he pillado otro desde abajo Espera, espera que me estoy curando, eh Fuera, 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 fuera Quita, quita, quita A ver si vais a quitarnos las cosas encima de que habéis quedado allá abajo, eh No me seáis perra judía Eso es verdad Algún arma para mí, eh Algún arma este Aquí, 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 aquí M4 para ti ahí Y hay balas de alguna mirilla, tío Orográfica o algo Vale Y también ahí, ahí Vale Eh... ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está...? Por aquí había otro, ¿no? Allá lo estás mirando tú, ¿no, pollo? Sí ¿Hay algún casco? Chaleco Chaleco, chaleco, aunque sea del 1 Ojo, se han oído tiros En las casas de abajo de... 2,85, creo Ocho, ¿se oye por ahí? ¿O no? No lo sé Está aquí en la calle Ya me he rayado No hay ningún casco, eh No hay ningún casco, eh Está en la calle ¿Estás en tu calle? ¿Qué? ¡Ca-! ¡Ca-! ¡Co-jones, dice! Me cagará irse... Aquí la peña Soy en tido... En 2,40 también Bueno... Va a cerrar por ahí Va a cerrar por ahí, mira, soy el punto azul El que está marcando el azul Va a cerrar por ahí, eh Sí, sí, seguro, seguro Al coche Uy, que va la sompa esta mierda Esta... Veo uno, callaros, callaros ¿A dónde? Allí en el apartamento Pero tú estás... Tú estás... Tú estás zumbado, hombre ¿Has visto la sangre o no? Pero si no lo veo A mí no me llega Vamos a acercarnos si queréis Y le hacemos una emboscada de hitos guapa Vamos Coged los coches, venga Coged los coches Voy a coger uno, eh Voy a coger uno yo, sí ¿Qué cojones ahí? Algún cabrón me ha quitado las balas de la M4 Yo no, eh Que yo no llevo 5,56, eh La vieja en puerto llega allí, eh A ver si levantas la mira ahí Pararon, pararon, pararon Ya no sé dónde está Ah, sí lo veo, sí lo veo ¿Dónde, dónde, por dónde? Está justamente en el bidón, en lo alto Espérate, Moropio, espérate, Moropio No corras tanto Madre mía Ya te ha tirado, Moropio No, a mí no Sí, yo he sentido chifrar la bala, eh Es el rodeo de la casa entera ¿Qué bidón, pollo? El de... El de... 12.535, W Ojo, quiero suelta ¿Vamos a cogerlo? Sí, sí, recoja, Moropio Recojo, trena Frena, frena Irle ¿A dónde? O cubro, cubro de aquí Al luteo, al luteo ¿Y dónde está? Izquierda, 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 ¿no? ¿Dónde, dónde? Es que no sé dónde está Dale a Control 2 Dale a Control 2 Control 2 Es que yo no sé dónde que es Es que yo no sé dónde habéis matado Hijos putas Ya no lo sé Ah, vale, ya lo veo Ah, vale, es la mierda esa Vija, hay parada esa Vija, hay parada esa Vija, hay parada esa Hay agua aquí, tío Mierda Va a caer justo en la orilla, eh Es mío Sí, pero, Moropio, conduzco lo mismo que tú, eh Hombre, si yo sé el que está ahí Voy más rápido que tú Sí No sé lo de todo, pero ni tú ¿Qué hay por ahí? Mira por 15 Casco 3 Gilipollas ¿Para qué me quita el casco, tío? Es que anda, anda La puta rata que está hecha, colega Eres una puta rata, tío Me han dejado por ahí el combate Es que eres Eres una pena Era una puta pena, tío No me hace ni puta gracia, colega ¿Dónde está? Pues hemos ido los dos No, no da tiempo a llegar, eh Pero, ¿de dónde han tirado? No lo sé, no lo sé No creo que el casco de nivel 3 haya sido la muerte No, vamos Eh 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 Buah, encima estábamos a tomar por culo de círculo. Vamos a hacer las peladillas aquí, Martin. Está estorrapado, eh. Felice los cuatro. ¿Eres morupios? ¿Pero de dónde te han matado? Eh, a los del Luteo nos han matado. Pau buen dios, que no tengo balas de la M4. Toma. ¿Tú tienes de la AK? ¿La AK cuáles son? La otra que hay. ¿Las 9 o las 7.62? Las 7.62. ¿Cuáles tienes? Ahí está. Eh, eh, veo gente por donde estábamos nosotros. Ahí está. Ahí está. Le ha atropellado, ¿has visto? Sí, 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 sí. Hijo de puta, mala gente, eh. Uy, uy, uy. Sí, 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 sí. No lo ves tú. Mira cómo lo pilla el hijo de puta. Ja, 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 ja. La otra lo pillado. Ja. Vale, ah, vale, ya sé. Pues yo de aquí no veo una mierda con la lografica. Ya está. Mirillas no tienes, eh. Mirillas las de por 8. Habría que hacer... Es que claro, es que es un... Pegarnos. Ir a... A lutar a estos dos. Me llamo. El domingo se ha enfadado. ¿Qué está? ¿Eh? ¿De dónde lo tiran? ¿Qué pasa? Me han tirado de no sé de dónde. Está aquí de atrás a la piedra esta, eh. Y a mí también me tiraron que me han disparado por ahí algo. No tengo ni puta idea de dónde está. No tenemos esto y que sea lo que quieres. Se acerca el círculo, eh. Se acerca el círculo. Es verdad, tío. No. Ah, no. Vámonos. Vámonos. Ay... Te llamas el bus de aquel. Está en... La S. 165. Aperte a ver si viene los de... Están fuera, creo. Los del colegio o qué. En fin. Domingo. Domingo no dice nada para los espectadores. ha cerrado fuorisima nene si, ha cerrado un monton coger el bug y giros ahi tienes otro luteo pollo, lo has visto pero estará ahí ha cogido más fijo vente para mi ojo, están disparando creo que por por detrás mía mira, ha visto un coche en E estáis muy lejos no sé eh, nada llegáis se ha oído un tiro por la derecha ahí no hay nada, no apoyo un chaleco y ya está no han pelado ¿era el martín? ¿dónde está la tuya? ¿que te han dado? no, 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 no ¿dónde está el bug? vamos a coger el bug y nos vamos el bug estaba ahí a tomar por culo no, hay otro bug ahí ves donde está el pollo hay otro bug ahí ah, vale, vale es que va todo vendido ahí arriba, eh la caja esa estaba en el teal la de la policía, eh? no había nada hola hola ah ha mira, mira mira el luteo mira, mira, mira el luteo ahí por allá arriba, ¿no? no veo nada la puerta que está cerrada está abierta, ¿sabes? está abierta, ¿sabes? ¿sabes? sí, no, está abierta, ¿no? la de la casa, la de la casa azul, sí y la de aquí al lado, también pues, ¿estamos algo? a ver a ver el círculo este esperamos por aquí espérate aquí y a ver si se mueve ¿hay gente? no, no sé parece que no ahí arriba tienes un chaleco ruso que no iba chaleco, ahí aquí no hay nadie, ¿y tú? ¿esperamos por aquí? no hay nadie, no hay nadie os damos aquí un poquito, ¿eh? es que va a cerrar, va a cerrar más por ahí y va a cerrar exactamente pues, más para abajo ¿tú tienes algo para el K98? a ver, ponte la cámara moropio D y que abra el inventario a ver si tienes algo no, si abre el inventario yo no lo veo ¿cómo se llama? Parkano 28 o rifle no, no, no tiene nada no tiene nada ¿están tirando por ahí atrás? por ese ahí lo ves ahí lo ves no se ha movido el cabrón uno muerto bien, 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 bien la han matado, la han matado por lo más no es allá uy, veo otro, veo otro en el árbol, Marti no lo veo con la mirilla esta de mierda, macho no lo veo aún su puta madre estáis fuera del círculo, ¿eh? va a acercar en cero coma tenemos que ir para... Marti venga va, quedan 29 va chavales ¿le has dado, pollo? no lo sé está en el... está muy lejos, eh está muy lejísimo está muy lejísimo había visto uno en el tumbao, ¿no? ¿dónde? ¿a la izquierda? ¿a la izquierda? ¿o era uno muerto? ah, es una caja, es un luteo la moto, la moto la moto, loco me ha tirado ¿moto? en frente tuya ¿a la izquierda? ¿a la izquierda? ¿a la izquierda, ruso? ¿no hay en la moto, la izquierda? ¿no? pero... está rodeado ven, ven, ven he estado por el otro lado de la piedra está esperando a ver si sale para ir a por ti o algo pero... se ha quedado ahí detrás el cabrón bueno, un 11 vamos, dale feliz de los cuatro feliz de los cuatro encima le doy con el cab, macho el cabrón tiene que haber estado tocado ojo se ha sentido domingo, ¿no? sí está por ahí Domingo Domingo, aquí tiene... ¿tú has escuchado la voz que tiene tan... tan dulce por el micrófono? ¿quien? Domingo Domingo yo creo que... Domingo, que joputa ¿para los cutos de radio? ¿eh? Domingo, esta no nuestra... pizza, compadre ¿sabes que te pongas musiquita, Domingo? No, yo lo que no quiero es que me vendáis, vamos, que me vendan, ya está. ¡Hijo de puta! ¿Cómo te venden? Sí, me has vendido, moropio, me has vendido. Pero, ¿qué haces tú, moropio? Es que me has vendido, tío. O sea, que voy a tu pastilla jugándomela para coger el puto luteo y coge y te bajas. En vez de cubrirme, no, tú a cogeme y a quitarme el casco por tres y encima para que me mate. Pero así sin querer, Domingo. Así sin querer. Me cago en la irse. Me cago en la irse. Pues me voy solo. Pero escucha, Domingo, no pasa nada porque mira. Y ahora te tiro aquí un fuego. Ahí te acuerdas, ahí te acuerdas, anda. Te tienes la cama cerca. Anda. Domingo, Domingo. Oye, un nota. El Domingo, el Domingo la has hecho. Sí, pero yo no vendo mi equipo, ¿sabes lo que te digo o qué? Dice que no, dice que no. Gente, el Domingo es un fraguer. Un ladrón. Ladrón de almas. Ladrón de almas. Bueno, vamos a caer donde venga el ruso. Ruso, ponle una marca. Vamos a ver. Lo que tenéis que hacer es empezar planeando, no ir de derecho para abajo. Porque si no, no llegamos a la vida. ¿Dónde quieres que caigamos? Vamos. ¿Dónde? Espérate, no. Pensaba que iba a ir más para las ruinas, pero no. Por una marca, por una marca. Por aquí. Vale, no os tiréis aún, ¿eh? No os tiréis, no os tiréis. Izquierda o derecha? Vamos, vamos hasta el de aquí. Vale, vale, ya. Vámonos. Lo que diga el ruso, a mí ya. Yo vi a la marca, ¿eh? Yo estoy con el ruso, yo voy a caer contigo, ruso. Mira, mira, hemos caído en la puta marca los cuatro, tío. ¿Qué puto equipo más competente? Sin el fin y al cabo, no comprendemos y todo, hombre. Claro que sí. Y a ver, y a fin de se viene cuando empezamos a comer zupas por ahí, ¿verdad? Sí, vamos a comer menos. Ojo, mochila de nivel 2. No, tonto lo guapo este. Ojo, una UVP. Sí, una UVP o ya. Ojo, una granada. O con lo manco caer encima para que te lo den a ti, ¿sabes? Manco, ¿eh? Encima, con lo malísimo caer encima para que lo tengas que coger tú, ¿sabes? Mira, llega a ver el UVP y me lo quitas y te juro de verdad que no juegas más. Te lo juro, ¿eh? Te lo juro de verdad, ¿eh? Ay, qué puto de vida. Llega a ver el UVP, me lo quitas en mi cara como más que todo el casco y la liamos, ¿eh? Hostia, eso. Que la liamos, parda, ¿eh? Ojo, mirilla por cuatro, chaleco de nivel 2. Venga, hombre, lutead ya, si ya no hay más nada. Hombre, no. Ah, ya estoy. Vale, ¿y ahora qué? Pero somos felices los cuatro, ¿o no? Eh, está, está, eh. Los rusos pillan un ese Geiser, cabrón. Porque tenga la mira por cuatro que se la dé. Dame la SKS, ruso. No, no. ¿Qué hablas, manco? ¿Qué te va a dar a ti? ¿Qué te va a dar a ti? El puto ruso de Rusia. ¿Estamos dentro de dónde? Del círculo. Sí, pero tendremos que lutear porque fíjate lo que tenemos. Exactamente. Sí, sí, vamos a la casa esta. Y luego vamos a... Allí a la de la derecha. Si vos apetece. Venga, a ver cuál es la derecha. Allí más adelante, en el N-75. Mira la gráfica, ¿quiere alguien? Yo. Toma, Russo. Toma, Russo. ¿Dónde estás? Ven. Una medilla por cuatro. Por you. Pa' tu body. Pero póntela, puto cerdo. Venga, calla. Ay, qué felices que somos los cuatro. Sí, sobre todo contigo. Contigo no, bicho. Domingo está enamorado de mí, chavales. Por si no lo sabéis, es un poquito hulay y me quiere mucho. ¿Cuánto años tienes, Moropio? ¿Eh? ¿Cuánto años tienes? ¿Cuántos años tengo? 21. 31 ya, no. 21 cumplo en agosto. Es verdad, sí. Sí, pero, eh, eh, en los años de Marte o de miércoles. Tú verás, esta es la que le limpiaba las zapatas, a Krypto. La edad de Krypto. Ojo, ¿cómo ando por encima de la valla? Bueno, ¿dónde vamos? Aquí a las casetas, donde he dicho. Pero, ¿por qué vais? Puto pollo de mierda. Voy para allá contigo. ¿Dónde estáis? Hola. Y si Moropio es un fucking manco, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer si es un puto manco? Eso, eso, eso. Estamos en contra los cuatro horas con un grile y le ponemos verde. A ver, la veo. Casi por encima no lo está. Le echamos a partir de ahí con un grile y le echamos en la final ronda. Voy a mirar avión. ¿Me has soltado? No. No. A los más, musito. Puto avión fucking no. Encuentro parecido a alguien con el que estoy jugando ahora. El fucking avión. Mirilla de punto rojo. Muy bien, gracias por irte arriba. Hombre, si no hay nada arriba. Por eso. De abajo hay una AK. ¿Cómo estamos en el círculo? Bastante, bastante bien. Claro. Qué guay, ¿eh, Moropio? Qué guay del Paraguay. Te ganamos que sigue looteando, ¿eh? Hombre, tú verás. ¿No te ganamos de nada? Pero con esto ganamos. Es así. Bueno, será por ti, ¿no? ¿Por mí? Voy a matar por lo menos a diez. Sí, a diez fija. Mira, un chalequito de nivel dos. Un caquito. Encima se encuentra... Pero ¿dónde está? Yo necesito mochila, chaleco y casco. Mochila, vía arriba. Donde está Moropio, arriba. Y yo que me la chupen. ¿Dónde está Moropio? ¿Así está Moropio? ¿Colonel que tiene, macho? En la delantera. Voy a ponerme un guante, ¿vale? ¡Yuhi! Vamos, Russo. Aquí. ¿Dónde está Moropio? Claro, no. Es que estaba antes de la otra, el maricón. Sube arriba. ¿Voy a Russo? Mira, aquí hay una. Aquí hay una. Ven, ven, ven. Voy para allá. Ahí. Bueno, venga. Tenemos que luchar un poquito más. Vamos. Vamos a seguir... ¿A ti, no, domingo? Sí. Sí, sí. Oy, oy, oy. Ya vamos aquí a la guerra. Ya vamos aquí. Ya empezamos a dar hostias. Pero tú qué vas a dar, Moropio, si tú tienes media guantada. Pero media, ¿eh? ¿Verdad? Vamos a dar hostias, dice. El fucking manco este. Vamos a dar hostias, va. ¿Qué os falta vosotras? Me ha mirado yo la casa de la derecha del topo. Casco y chaleco. Yo me ha mirado la de la derecha del topo. Ahora voy a ir a joderte, ya. Y que sepas que esta va a ser la primera de la que te tengo guardada ya a partir de ahora por quitarme el casco del trae y matarme. Ajá. Pero vamos a ser los 4 de los 4 o no? Pues claro que sí, locos. Pues claro, hombre, pues claro. ¿Vais a quitar todo? No, coge. Ahí tiene no hay casco. Ahí hay mochila también. ¿Ahí hay mochila en la casa esta? Ah, no, pero mochila tengo el chorro, la verdad. No hay ni mierda en las tripas aquí. Sí, vamos con un par de huevos a los pisos que yo ya. Vamos para allá. Espérate, espérate un segundo, un segundo, eh. No corrais, espérate. Está el puto casco ese de mierda. Os habéis dejado aquí unas vendas y... ¿Sabes si van ciegos por las armas? Ahí, ahí, moropio. Tú cubriendo las espaldas como de verdad. Moropio. Claro. Eso, eso es lo que te gusta a ti. Tú, no más que cubriendo espaldas. Ah, que te pego. Escúchame, escúchame. Nos matamos a los de la derecha. Eh, espérate, espérate, espérate. ¿Han deshidro? Eh, es que está todo bien. ¿Han deshidro visto el puto chaleco ese de mierda? En la pared me haja... Del uno. ¿Tú sabes chalecos del uno o no? No, no, no llevo de nada. En la casa más grande, en mitad. En el suelo. Vale, ya lo veo. ¿Esta cabra no ilumina? Ahí hay casas con puertas abiertas, eh. Yo no me vendría para acá. ¿A la enfrente? Sí, en el hospital ese que has dicho tú de ahí, a la derecha, directo. Yo me vendría aquí a los pisos, eh. Ojo, qué puta suerte. Vamos, suéltalas aquí, chorra. No, no va a haber suerte. Yo te acepto el trato. Entramos todos a una, eh. ¿Dónde estamos? Vente que venga aquí el ruso, que ya está entrando. Este está sin lutear, eh. Parece. Parece raro, porque no es ruso. Tiene que echar el tío rato encima, para mirar la habitación antes que yo. No, como...